Mi nombre es Everardo Castañeda, soy productor de mango del estado de Nayarit, soy usuario de INDIPAC. Vengo a hablar de la técnica recomendada por INDIPAC en el estudio del mango niño que tenemos presente por aquí. Estamos trabajando de los polinizadores que nos recomienda tener una serie de polinizadores dentro de estos huertos para evitar precisamente la presencia del mango niño y tener pérdida de fruta de calidad para el mercado que nosotros convenimos. Nosotros ocupamos nuestra fruta de calidad para exportación, entonces debemos tener una buena calidad en el producto. De alguna manera es con el propósito de siempre que el consumidor final tenga una mejor calidad de producto.